Para hallar el valor de x que satisface esta ecuación, a este lado tienen que estar los x y acá los que no tengan x, por eso este x baja no más y ya no hay más x ahora, acá los números por eso el 1 baja no más y más 5 como no tiene x se tiene que trasladar acá y como se traslada signo contrario, lo contrario de más 5, menos 5. Si fuera 5 menos 1 sería 4, pero está al revés, ¿cómo se hace? Acá el 1, invisible, tienen más signos diferentes y cuando son signos diferentes se restan los números, la resta de 5 y 1, 4 y se coloca signo del mayor, entre el 1 y el 5 el mayor es el 5 y su signo siempre el que está para este lado, respuesta menos 4. Gracias. Gracias.